Sí, vamos, sí, nos podemos ir de aquí, muere cabeza. ¡Feliz Halloween! Esta calavera me gusta, me voy a llevar tus ojos, sí. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Qué linda calavera! Le vamos a poner un par de ojos y una boca. Ahora es una calavera malvada. ¡Muere! A ver... ¡Ups! ¡Te moriste! ¡Este pachazo me lo voy a comer! ¡Hola, pachazo! ¡Despierta! ¡Soy el amonchos! ¡Calabaza! ¡Despierta, idiota! ¡Vamos a llevar esto! ¡Oh, despertó! ¡Oh, me asustó, idiota! ¡Morirás por esto! ¡Oh, esto es un cerebro! ¡Yo soy un amonchos zombie! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¡Mi cerebro! ¿Amongos? ¿Matando zombies? ¡Vaya! ¡Esto está muy loco! ¡Bueno! ¡Vamos, zombie! ¡Acércate! ¡Acércate un poco más! ¡Oye! ¡Una, funciona! ¡Pero los maté! ¡Calabacita, calabacita! ¿Qué te parece si te pintamos una carita? ¡Oh, me encanta pintar! ¡Sí! A ver... ¡Quédate hermosa! ¡Ahora vas a morir! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Vamos, pájaro! ¡Vámonos de aquí! ¡Vuela! ¡Y vamos a destruirlo todo! ¡Vengan, niños! ¡Vengan! ¡Ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Buah! ¡Game over! ¡Vaya! ¡Soy una mano! ¿Cuál mano? ¿La mano mocha que me hace la cuna? A ver... ¡No! ¡Muere! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Mano!